Última oportunidad, mapa nuevo por favor, ahora ¡Ah! ¡Oh! ¡No manches! ¡Uy! Este mapa está exageradamente rush ¡What the fuck! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal, bienvenidos de vuelta A un nuevo video, el día de hoy nos encontramos en un servidor que había dejado por completo Pero por completo olvidado, hace cuánto tiempo que no grabo aquí Fácil, yo creo que más de una semana y media, más de, no, más de, casi yo creo que más de dos semanas O no sé, llevo muchísimo tiempo sin jugar en el servidor de Hypixel Ay, me había asustado, pero pensé que era un suscriptor, dije, ah, qué buena onda Pero no, son mis estadísticas Tengo 360 wins, tengo 3500 kills No manches, cuánto tiempo llevo aquí Así que nada chicos, vamos a jugar unas partidas de Skywars Y vamos a ver, porque de hecho metieron nuevos mapas hace, no mucho Hace unas cuantas semanitas, pero yo no los he visto Yo no sé qué onda con esos mapas Yo solo sé que no sé nada Así que nada chicos, vamos a empezar con la primera partida Y comencemos con el video Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la, pera, pera, qué pedo Ah, así Y bueno chicos, chicos Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida Estamos en el mapa Elven Este mapa ya es como que un mapa de antes Pero pues parece ser que no me tocó la suerte de poder elegir cuál mapa quería meterme Creo que debo de tener rango para poder elegir el mapa Pero pues como todavía no pido el rango aquí en Hypixel Ni prácticamente ni juego aquí, pues no lo veía necesario De una vez casi lo pedía Pero me faltaba un requisito Que no me acuerdo cuál era Un requisito que casi me cayó como subnormal ahí Me faltaba ser, me faltaba ser inteligente Y como soy muy subnormal, pues no me salió, ¿sabes? Y bueno chicos, no tenía ese rango Entonces no puedo elegir el mapa No puedo saber cuáles son los nuevos Cuáles son los viejos Cuáles son esto y el otro No agarre, no agarre el mechero Creo que me voy a arrepentir A ver, déjame agarrar el mechero Gracias Tenemos full armadura Mira, vamos a esperarlo aquí Vamos a esperarlo, vamos a esperarlo Vamos a esperarlo ¡Hola! ¿Cómo estás compi? Que me revientas la vida No, yo tengo mejor armadura que tú Tengo todas las de ganar Vamos a agarrar el cofre de acá arriba Que creo, que creo que acá hay un cofre Si no mal recuerdo O acá No, ¿verdad? No, acá no Creo que es hasta arriba, ¿verdad? Sí, creo que es hasta arriba Ok, vamos a ir hasta arriba Aquí, ah, huevo Eh, ¿qué decían? Cubo está tonto No, ah, what the fuck Esta espada A ver, ¿cuánto quita esto? 825, 825 Ah, pero este tiene fire aspect Este tiene Ay, ¿no tengo manzanas de oro? Ah, no, sí Sí tengo manzanitas Manzanukis de oro A ver, vamos a bajar por aquí Con precaución, por favor Ante todo Precaución Ante todo, por favor Este vato Este vato ¿Qué se cree? ¿Tú qué te crees? ¿Que me vas a reventar la vida? Pues no, compi No, ay, caño Te laguéaste un poquito, compi Te laguéaste un poquito No sé si te diste cuenta Pero me estás reventando la vida What the fuck Este vato era Dios Yo pensé que yo era Dios Pero no No me tocan mapas nuevos No me tocan mapas nuevos Me voy a tener que suicidar Vamos a meternos por aquí Y a ver si puedo elegir El mapa A ver Selector de mapas Ah, sí se puede Ah, mira Sí se puede A ver Pero es que no me sé Cuáles son los mapas nuevos A ver Este dice returning map Ah, nuevo, nuevo Ok, ok, ok Vamos a meternos a este aquí Ah, que no puedo Ah, que no puedo Ah, mira nomás Mira nomás Bueno, vamos a ponernos aquí ¿Este mapa es nuevo? No, este mapa no es nuevo Última oportunidad Mapa nuevo por favor Ahora Ah Oh, no manches Uy, este mapa está exageradamente rush What the fuck Lol Es como que cubos Ah, mira Hypixel me hizo un mapa A huevo ya tengo título No te creas Pues a lo mejor ahí pongo ese título Pero a lo mejor ahí no No, oye Está muy bueno, eh Me gusta demasiado O sea, no me gusta Porque pues te puedes caer muy fácilmente Si te tropiezas con algo Te vas a caer Y te vas a morir Y pues GG ¿Sabes? GG one player Pero bueno Vamos a venir Creo que puedo ir al medio Sin ni siquiera hacer puente ¿Verdad? Creo que sí Sí, sí se puede Ah, wow que sí se puede Puedes ir aquí Aquí como si nada ¿Sabes? Te pones por aquí Lo que más importa en este mapa Creo que es conocerte Cómo son las subidas y las bajadas Para si te vienen por acá Por allá Puedas saber qué hacer En todo momento Mira Aquí Oh, what the fuck Oh, se pueden poner escaleras para subir No sabía que se podían poner escaleras De esa manera para subir Así Ok Voy a quedar aquí Ay, pensé que tenía manzanas de oro Eh, no Esto sí Ok, perfecto El que venga por mí Lo reviento A ver, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Tú quieres venir a por mí? ¿Tú quieres venir a por mí? Al siguiente intento Por favor ¿Otro? ¿Quién más quiere? Yo aquí los espero Yo aquí los espero No, no No, no crean que me van a ganar No, no, no Yo aquí tengo El puesto ganado Uy Oye, este es el truco Para ganar en este mapa, ¿no? Oye, quítate de ahí No, no, no No vas a venir a por mí tan fácil No, no, no A ver Tú Oye, ya este vato Como que se quedó un poco Ok, este vato va por este Haría rapiña Pero ¿sabes qué pasa? Que en este servidor Dan perks Y pues va la cacahuate, ¿sabes? A ver A ver, a ver Este vato escuchó Que me caí de seguro Se quemó solo Vaya Vaya Que inteligente eres, amigo Eres súper inteligente Hola Hasta luego GG GG A ver, me voy a alejar de aquí Voy a venirme para este lado Que me reburujo mucho Con tantos bloques sentados En todos lados A ver, voy a poner esto por aquí Así Ok Ahora sí, men Ahora sí Vente para acá Vente para acá Que te revienta la vida Que te revienta la vida Déjame agarrar este bloque de aquí, va Ahí está Es que nos estaba estorbando No tengo caña Me das huevos, por favor Me das No te pongas velocidad Con velocidad me revientas la vida LOL LOL Este vato es Este vato es otro dios A huevo Tiene 20 kills Bueno, no creo que esas son las kills Creo que esas son las vidas A huevo A ver Otro mapa nuevo, por favor Este no lo quiero Este no lo quiero Oh Mapa nuevo Tenemos un mapa nuevo Bueno, este realmente No es un mapa nuevo Porque antes lo tenía Hypixel Hace muchísimo tiempo Y no es uno de los mapas Que más me guste Porque pues está muy Aquí quizás Está muy Muy Eh 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 A mi gusto A mi gusto No me gusta A mi gusto No me gusta A mi no me gusta Literalmente Y aparte aquellos que tienen una computadora malita Les va a ir muy mal Porque son muchísimas hojas Y cuando son hojas Eh Creo que eso Da mucho lag Entonces pues Mala Mala idea De parte de Hypixel Por parte de los que no tienen una computadora muy buena Que digamos Pues les va a afectar un poquillo Así que vamos a agarrar los cofres de aquí en medio Uy Que casi me reviento las piernas A ver Vamos a agarrar esto aquí Esto aquí Vamos a agarrar este cofre de aquí Y vamos a agarrar el cofre de acá Con estos dos cofres Y un bizcocho Mañana hasta las 8 A ver Este vato me va a venir Me va a venir Ok Ok No puedes ir a ver por otra persona ¿Verdad? No tienes que venir a por mí A ver Oye tú Tú, 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 tú Sí tú El que me está haciendo un focus De tres pares de calcetines Ok, ok Calmémonos Que tú no me dejas de molestar A ver Hazte para allá por favor Hazte para ¡No! El otro El otro A ver Déjenme agarrar mi armadura por favor Ni siquiera tengo una espada puesta ¿Saben? Déjenme hacer eso A ver Espada, 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 espada Espada A huevo Ahora sí Ahora sí vente Crack Vente A ver A ver Hola Tenían de per... No, no, no Me viene el otro Que me viene el otro Me viene el otro Me viene el otro La, 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 la Se me olvida que aquí tengo perks Y es... Y es bueno que me vengan cuando... Cuando acabo de matar a una persona A ver Tú Tú, 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 tú Ahí está A huevo A huevo ¡No! No, no me esperaba eso GG Mapa nuevo por favor Mapa nuevo por favor Mapa nuevo por favor Mapa nuevo por favor Por favor Por favor ¡Oh! Tenemos mapa nuevo Sí A huevo A huevo Es que tienes que pedirlo Así como que con ganas Y así ya te dan mapa nuevo No hago cortes Porque... Porque me va a flojer Sí, sí No se crean Voy a hacer un corte Y bueno chicos Comenzamos cuando empiece esta partida Y bueno chicos Ya estamos de vuelta en la siguiente partida Ya estamos en el mapa ¿Este mapa cómo se llama? A ver Me quiero aprender su nombre Arule Arule Madre mía ¿Quién contrataron para poner nombres? Porque ese nombre está súper feo Arule Arule, Arule No, no, no Bueno, vamos a ir al medio Creo que... ¡Yiii! Ponte muy rebloque que se ponga Es que no se ponía, ¿sabes? Esto por aquí Déjame pongo la armadura Que la vez pasada casi me revientan la vida Por lo mismo Porque no me puse armadura Y esta vez no va a pasar lo mismo Esta vez Voy a hacer un... Voy a ir al medio medio Quiero conocer estos mapas De P a P Porque son nuevos Y molan Ok, no hay cofres en el medio Muy bien, Hypixel Muy bien Muy bien Eh, perfecto Estupendo Me parece la idea más grande que has tenido en tu vida Mira, voy a hacer survival por aquí Voy a hacer un pedazo de survival Acá todo río Todo río, eh Todo ricolino Ok Vamos a hacernos un... Un casquito Y unas botitas Porque... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! Me suicidé solo, ¿sabes? Hola, tú también te suicidaste Ah, este no es un mapa nuevo ¿O sí? ¿Esto es un mapa nuevo? ¿No lo conozco? ¿O sí? A ver, aquí Eh... Ah, no, sí Ya sé cuál es Ya Pues vamos a jugar Ni modo Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta En la siguiente partida No sé cuánto llevo de grabación Porque Hay... O sea Ya había grabado una vez este video Pero Siempre me pasa Siempre me pasa Que no me gusta cómo queda Así que... Pues ni modo Vamos a tener que... Que aguantarnos Y toda la hueá Bueno, creo que llevo suficiente Así que esta va a ser la última partida Si es que la gano Y si no la gano Pues vamos a echarnos una más A ver si nos va bien Y si no nos va bien Pues ni modo, ¿sabes? Ni modo, dijo ¡No te manches! ¿Cómo te pusiste? ¿Te encantaste la espada? ¿Cómo haces eso? Quiero tu espada Quiero tu espada Quiero tu espada ¿Qué te encantaste? ¿Qué se encantó? What the fuck ¿Quién sabe? Bueno Ah, esto de aquí Ah, mira 8.25 Ah, pero yo tenía una... ¡Uh! Hola Hola, hola ¿Quién está por ahí? ¿El Charnes 2? Por supuesto El Charnes 2 está acercándose Estoy, ok, ok, ok Ok, ok, perfecto Full diamante, espada Fireasp Fireasp Sí, sí Simón Cujo, Simón Espada ¿Cómo se llama esta espada? Fui con Charnes Espada con Charnes Oye, este va todo Me molesta que tengan velocidad Yo también quiero tener velocidad A ver, tú ¿Cuánto dura la velocidad? Por cierto No tengo nada más mínima idea Porque, miren O sea, con velocidad Siempre me re... O sea, este vato No sé si tiene hack Si tiene... Si tiene una... Una mano con... Con hitter click In... In... Instalado Porque, no manches Me reventó Easy peasy O sea, yo no le pegué Ningún hit Y al vato Oye, los dos cofres En medio están agarrados No manches, no manches Que viene, que viene Que viene, que viene el men Que viene el vato El Superman, ¿sabes? El Superman El Superman ya viene Está de vuelta ¿Por qué? Porque, porque sí Ok, ok Me vienen los dos No manches No, estoy a nada Estoy a nada de vida Estoy a nada de vida Ok, ok Y bueno, chicos Oh, qué bueno Que perdí la partida anterior No me digas que es de ciudad No me digas que es de una ciudad Ah, no, no es de ciudad Ah Ah, entonces no me gusta Es que yo A mí me gustaría Que voy a hacer un mapa de ciudad ¿Sabes? A mí me gusta mucho la ciudad Y con un mapa de ciudad Pues ciudad, ciudad, ciudad Ciudad, ciudad, ciudad Ok Aquí, ¿dónde está el medio? El medio Ah, no hay medio Es como que cuatro centros Eh, juntos De manera paralela Ah, sí El cubo El cubencio Ok, no voy a irme al medio rapidísimo Porque no sé cómo es Así que voy a tratar de Conocerlo poco a poco ¿Para qué me precipito? ¿Sabes? ¿Para qué? Igual ahorita me van a matar Me van a matar Y cuando me maten Pues voy a poderlo verlo Voy a poder verlo Con más tranquilidad Sí, sí A huevo Por favor, te lo pido Te lo suplico Que no me mates Hijo de tu Y bueno, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si eres nuevo y te gustan todos estos tipos de videos Te invito a suscribirte Ya que subo videos constantemente Subo dos videos diarios Más un directo por la tarde Así que, nada Yo soy Kugo, gracias por verme Y quiero agregar una pequeña nota aquí Por ejemplo Este video no me gustó demasiado Llevo demasiado O sea, llevo como ¿Qué será? Unos 40 minutos Tratando de grabar este video Y no me salen partidas Porque me matan muy fácil No sé qué pasa No sé qué onda No sé si es mi conexión No sé si soy yo Sí, qué pedo Pero como ven Me matan demasiado fácil Cuando estoy uno contra uno Mi ping Yo creo que es bueno O sea, 90 Pero bueno No sé Este video lo voy a subir No más porque Pues porque Llevo mucho tiempo grabándolo Voy a tratar de sacar Las mejores partidas En edición Y pues nada Aquellos que apoyan mis videos Siendo que pierda O que gane Les agradezco demasiado Y nos vemos Hasta el siguiente video Si llegas desde aquí Pon Hashtag Fail F-A-I-L Así que nada Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Hasta luego Bye